Picadente. A ver. Yo con todo lo que dije, mi sueño cumplido, pero me enteré de esto y... A ver, a ver. Sé que coimeaste, Cecilia. ¿Cómo? No puede ser. Esperá. Déjame terminar mi acusación. A ver. Las cosas que uno hace para estar en primera fila, ¿no? En un recital. Esperá. A ver. Esperá, que me está mirando Marcelita Mores, que le mando un beso, que nos mandamos mensaje a la nieta del gran Mariano. No, no llegué a coimear. Yo tuve la intención. Porque yo también tuve 14 años. ¿Y qué pasó? Y tu Cecilia Milone fue Mariano Mores. ¿Pero qué pasó? Ninguno de los dos muy normales. No, no, digámoslo. Vos peor yendo que perdóname. Con la máquina de fotos y la guitarra a la secundaria, me cagaste. A la secundaria, a la secundaria. A mí me cagaste. Fue así. Resulta que yo ya había descubierto el sonido de Mariano Mores en algún programa de televisión de estos ómnibus. Y me volví loca con ese sonido de orquesta. O sea, yo amaba la comedia musical. Veía con mi padre que pasaba Canal 13 las películas. ¡Ahí está! ¡Mirá lo que hoy lo amo! Las películas de gente vieja, musicales, de Corport, de Niro y Benry. Yo moría con esas orquestas. Y no sabía inglés. Entonces, cuando yo escucho Mores, que era medio el tango que yo ya lo venía investigando. Mi abuelo era muy gardeliano, en mi casa se escuchaba tango. Escucho esa mezcla sinfónica de comedia musical con esos autores, porque encima Mores ha elegido a los más grandes, a Conturcia, a Dillépolo. Yo me volví loca y quería ir a verlo al teatro. Entonces, mis padres me dieron plata para comprar la entrada y con 14 años yo me vestí como si ya fuera... Más o menos. Más o menos. Con un saquito que lo tengo. Hermoso. Un saquito. Me entra como apretadito, pero me entra. Me fui con mi saquito a hacer la fila. Claro que además los que estaban haciendo la fila eran gente grande. Claro. Era un poco sorprendente. Yo entré a la gente. Yo alguna vez lo había visto a mi padre hacer eso para conseguir entradas para Lola Flores. ¿Quién es de familia? Ya tenía antecedentes. Entonces me acerqué a la boletería del Teatro Metropolitan con mi plata y lo miré al boletero y le dije, déme tres entradas. Y le puse más plata, pero bastante plata. Le puse y le dije, dé las buenas. Y el tipo me larga una carcajada, porque yo si bien era alta, era flaquita, era menudita, siempre parecí menos alta. Y el tipo se muere de risa y me dice, ¿qué serían de las buenas para vos? Primera fila al centro. Y el tipo sacó de abajo, que los boleteros antiguamente, los que son de teatro saben, las tenían encanutadas para coimear, la sacó y no me cobró. ¡Ay, qué amoroso! Tiene final feliz. Tiene final feliz. No llegué a coimear. Tengo dos.